En estos sitios, los habitantes de Ecatepec son favorecidos con despensas, servicios médicos, becas escolares y apoyos económicos. Se trata de dos casas de atención ciudadana que fueron puestas en operación por el diputado federal Josué Valdés Hueso, en compañía del coordinador parlamentario de los diputados priistas en San Lázaro, Emilio Choyfet, y el presidente municipal de Ecatepec, Herubiel Ávila. Durante el evento, el edil ecatepequense agradeció a los diputados federales mexiquenses el apoyo que han brindado al municipio y solicitó se intensifique para atacar con mayor contundencia los dos principales problemas de Ecatepec, la falta de agua y la inseguridad. Sería de mucho respaldo para los ecatepequenses, don Emilio, nos pudiesen apoyar los señores diputados federales para que la Secretaría de Defensa Nacional nos siga apoyando con patrullajes permanentes en favor de Ecatepec para combatir la delincuencia. Por su parte, el coordinador priista aseguró que los ciudadanos de Ecatepec se caracterizan por ser gente unida y trabajadora, sobre todo cuando se trata de mejoras para la comunidad, pues dejan de lado los rasgos partidistas. También es cierto que aquí la gente trabaja y no se arredra, y sabe por experiencia personal, independientemente de que gobierne uno u otro partido, eso no cuenta, que cuando hay unidad, el progreso está a la mano, y cuando hay desunión independientemente del partido que se trate, entonces las cosas no funcionan. Esa es la primera lección que da Ecatepec. Las dos nuevas casas de atención ciudadana se localizan en el lote 4 Manzana 73 de la calle Nicolás Bravo en Las Américas, y la segunda en el local 185 de la planta baja de Center Plaza.